y pues buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy el grinch, el grinch así habla el grinch? no, no, bueno no sé cómo hablo pero... y está conmigo en este rincón especial del gamer, Kefren, y vamos a hablar en este especial mi querido Kefren del gamer, esperame es que ya no veo, este, qué vamos a hablar de hoy? vamos a hablar de... ya que es día de reyes doc, vamos a hablar... no, 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 no nos trajeron nada, no nos trajeron nada, por eso vamos a hablar mal de los reyes, exactamente, pinches reyes por eso vengo de ver del día de hoy, así es, todos, todos de manos, me puso verde del coraje, me puse verde del coraje, así es, y vamos a hablar de... pues como nos fueron los reyes magos y los mejores obsequios que tuvimos de esta fecha, del día de reyes, me parece, y vamos a hablar de juguetes, videojuegos y muchas cosas más, y aquí está el grinch, iniciamos pues bueno mi querido Kefren, vamos a hablar sobre los mejores obsequios que nos han traído los reyes magos, esas partes bonitas de... pues ya, la verdad es que finalizando esas vacaciones decembrinas, no? es la última fecha conmemorable, y bueno de aquí ya... hasta la cantar hasta la candelaria, así es, exactamente, este, pero díganos usted, cuál fue su regalo de reyes más bonito, uno de los mejores, vamos a hablar que le parecen unos tres, cuatro regalitos por ahí, oye, es que la verdad de reyes si me traían buenas cosas, este, me acuerdo mucho, que en Navidad, este, me trajeron una pistola Nerf, pero era de las chonchotas, estaba tanto así la pistola, era de dardos y tenía así como una luz, así como de... mira, un láser, ajá, exactamente, era una lucecita, porque, o sea, la viéndolo era un poquito, o sea, pero funcionaba como láser, este, la verdad ese, ese juguete si me gustó bastante, a pesar que, debo decir que los reyes si ese lucían conmigo, este, pues la verdad esa me acuerdo un buen, porque, o sea, la verdad no lo esperaba, y cuando me llegó y así de que, ah, mira, está bien chido, y pues eran, la neta, la neta, era un juguete caro, si, esa marca de pistolas Nerf, siempre ha sido caras, la verdad es que, este, yo la verdad, tuve la oportunidad de probarlas, unas chicas no tan grandes, pero si, siempre tuve las ganas de tenerla, que era como tipo sniper, no, para nosotros, entonces, si, la verdad es que, fantásticas, funcionaban con aire, no, a base de aire, ajá, ¿tienes que recargarlas, o cómo funcionaban? Bueno, la mía, este, traía, este, creo que, si no estoy mal, como cuatro dardos, este, y sí, o sea, las metían en dardos así como de, o la espuma, no recuerdo bien, sí, o la espuma, este, y traían como un chuponcito al, a la orilla, y lo metías, este, se puede decir que, como en un riel, no era un riel, porque si traía, este, digamos que el cañón, este, lo metías al cañón, y ya no es cuando disparabas, pues si era como por aire, este, como salía, pero no le tenías que bombear, ni nada, o sea, como que la pistola solo la hacía. Sí, eso era lo curioso, es lo curioso, este tipo de pistolas, hay que, hay que desarmar una, ¿no? Así es, yo la verdad tengo que aclarar que, pues, uno de mis, tuve tres grandes regalos de reyes, sé que hubo mal, sé que hubo, sé que hubo algunos que no fueron tan grandes, pero, que atesoré más, pero uno de los mejores, fue tener, por primera vez en mi mano, en mi mano, no, en mi mano, en mis manos, en su mano, no sé, doctor. Ay, mi mano, en mi mano, tú sabes que venimos de fútbol. Cuando ya era adolescente, doctor, ya ponía sus cosas en sus manos. Sí, también, también, tuve en mis manos, por primera vez, el Nintendo. El NES, el clásico. El clásico, así es. Fue regalo de Día de Reyes. Día de Reyes, así es, este, la presunción de toda la, pues, técnicamente de la calle, de tener la primera consola de Nintendo de todo el barrio, y pues éramos como que la envidia. Un niño rico, sé, doctor, aquí. Este, pues, hubo ahí, este, chanchullo, la verdad es que yo desconocí este sistema del NES, o sea, no conocí bien el Nintendo, pero, este, mi hermano mayor, es decir, ya los conocí, y él era, también, o sea, digo que nosotros tenemos como que genes, porque mi papá era videojugador o gamer. Entonces, este, lo convenció en esa parte, y dice, ya, 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 como niño, yo decía, no, ya quiero mis juguetes, a mí me vale gorro esa parte, ya quiero mis juguetes. Y ya cuando lo vi, dije, pues, bueno, y venía con el, sí, pues, venía con el Mario Bros. 3. Ah, pues, qué mejor. Venía, el típico juego de Mario Bros. y el home, ahí viene la consola, su Zapper. Ajá. Y, este, también venía, sin lugar a dudas, venía, el, este, juego que me encantó y sigo enamorado de él hasta la fecha, que es el Double Dragon 2. Muy buenos cosas para escenar una consola. La verdad es que sí, la verdad es que sí, mi papá se, se emocionó mucho con el Super Mario Bros. 3, ya no lo soltaba, ¿eh? Lo que era el 1 y el 3, él no lo soltaba, de hecho, él fue el que aquí descubrió eso de las 100 vidas. O sea, no sabíamos, en ese entonces no había ese... No, pues, no hay internet. Exactamente. No era, si existía algún truco, era así como de boca a boca. De boca a boca. Y él sin creer un día dijo, miren, pum, 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 y empezó a hacer las 100 vidas. Y todavía dice, déjenlo ahí, nos fuimos a comer. Y ya regresamos y seguíamos, pim, 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 pim. Y ya se ve, ah, vale, ¿no? Entonces, este, sí, mi papá se dedicaba mucho a eso de los videojuegos, le gustó mucho Mario Bros. 3. También le encantó mucho el jugar el Double Dragon 2. Y, este, la vez que sí, fuimos la envidia. Me acuerdo que siempre, cada año, vivíamos con unos primos. Y era de que salíamos cada año y, ah, mira, a mí me trajeron esto, mira, a mí me trajeron esto. Ya sabes, ¿no? Vamos a jugar ahora entre todos, vamos a reunirnos. Y ese año vimos nuestro regalo, cerramos la puerta del cuarto. Y armitismo total. Y todos, eh, tocando la ventana, déjenos ver, déjenos ver. Y a mí se me ocurrió, este, salir porque creo que tenía, ah, no sé qué. Y me salí a, 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 a la cocina. Y cuando, se me olvidó de cerrar la puerta y cuando oí, ya estaban todos adentro, así, ¡Órale, ya! Y mi papá viene enojado, así, nomás no los dejan jugar. Y sí, porque todos, por lo regla en la colonia, pues lo que tenían era la otra consola, que era la más económica, que era el Family. Y, ajá, sí. Aquí conocido como el Family. Y, este, pero tener un Nintendo era como que, wow. Sí, era también la época en la que todos, este, o la mayoría, si tenía videojuegos, tenía un Atari, ¿no? Ajá, sí, teníamos el Atari, pero. O sea, el NES ya era como, ay, el NES, güey. Exactamente, sí, y había unos que otros que tenían el Family, pero como que tenía el, mmm, como que era el patito feo, ¿no? No tan, era así como que, pues bueno, tengo mi, mi Family, ¿no? Pero sí, ya tener un Nintendo era como que, wow. Y ese fue uno de los, que sí recuerdo con mucho, no sé si decir con emoción, o presunción, pero sí, fue como que, hueso. No sabía lo que tenía, pero sí, hueso. Así es. Sí, ¿estoy cuál tenía? Díganos, cuéntenos ahora. Otro regalo que me acuerdo mucho, mucho que me dieron, bueno, mi papá y, bueno, prácticamente toda mi familia es pambolera, así que, pues yo quería un futbolito, ¿no? En aquel entonces, pero, pues, este, en mi casa, pues no había mucho espacio como para meter el futbolito, y en esa Navidad en la que yo lo pedí, y me trajeron el juego de Pro Evolution Soccer. Oh. Este juego que era el, se puede decir que era un tapete con los muñequitos. Oh, ya. Este, también en esos tiempos era así como que, pues no manches, hace tan barato, no, es esta cosa, era un juego, este, carito, y la verdad nunca lo supe jugar bien hasta allá, después ya de grande que empecé a buscar cómo se jugaba esa cosa que vi que era por turnos. Yo la verdad agarraba a los muñequitos y les empezaba a aventar a todos lados, pero la verdad era muy chido, era muy chido. Había un comercial que sacaban, ¿no? Y veía que le apretaban así para patear el balón. Ajá. Yo nunca, siempre quise, este, jugarlo, tenerlo en mis manos, pero no le vi, tampoco no le vi como que me quedé así. Y bueno, y si la patea, ¿cómo la intercepto, no? O, o cómo meto gol, o sea, se me hacía tan raro, o sea, que tenía, siempre me quedé con esa curiosidad, de como cómo se prestaba para jugar ese, así se llamaba Pro Evolution. Pro Evolution, no, era, era, ay, era, sí, creo que era. Era el revés, ¿no? Como que este, Soccer. Soccer. Champion, Champion Soccer, algo así. No, 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 ahora que me buscan la serie de rápido. Ajá. Este, era Pro Soccer, creo, ¿no? Pro Soccer, algo así, sí, sí. O Pro Football, sí, Pro Soccer. Sí, la verdad es que sí era un juego, este, entretenido y con los monitos. Y sí venían los 11 y 11, o... Sí, venían hasta los porteros. Ajá, sí, sí, los porteros los manejaban con una palanquita, ¿no? Tenían atrás como un... Este, sí, traían como una palanquita, un bastoncito. Este, y traía sus redes, estaba muy, muy padre. Sí, la cancha sí venía bien. Sí, venía un tapete. Ajá. Este, obviamente, si querías jugar bien, bien con el tapete, porque como venía doblado, pues lo tenías que planchar, ¿no? Uy, ajá. Este, pero pues ya una vez puesto, pues este, hasta, aún así, sin plancharlo, pues ya, este, como... Venía con sus gradas y todo, no. No, este, lo que venía eran baloncitos, eran balones magnéticos, eso sí me acuerdo mucho, este, eso se pegaban, haz de cuenta que el muñeco en la base traía como una especie de fierro, un nado de calco, y pues era el baloncito, se pegaba con... con este arito, y los muñequitos en su base también traían una especie como de balín, este, que los aventabas, o sea, les pegabas y como que sí corría el monito. El monito. Estaba, la verdad... Ah, ya sí, sí, porque sí veía que en el comercial le aventaban, y se iba el monito así como que se arrastraba, ¿no? Se deslizaba. Ok, sí, era un muy, muy buen... Se veía entretenido, la verdad, sí, yo nunca lo tuve, lo vi mucho, o sea, había mucho en los comerciales, y era entretenido, ¿no? Pro Action Football. Pro Action Football, sí, sí, sí. Así es. Entonces, ¿qué tal se divirtió con él? La verdad sí me divirtió mucho, este... ¿Usted solo o era para...? No, ese sí era un juego para jugar con alguien más, porque así solito, pues, este... Se te ve el chisteo. Como que se perdía... Que bueno, también en ese tiempo era de que tenías un monito y lo ponías a jugar, ¡ay, ahí va! Y la lleves, o sea... Te sentías a un liberato. Ándale, más o menos, así. Al estilo de un liberato. Exactamente. Y la verdad, o sea, yo sí, la verdad, me divertí mucho hasta que me fueron perdiendo los muñecos y los balones, este, porque también eran baloncitos, eran una cosita... Como canicas. Más chiquitas que unas canicas. Más chiquitas que unas canicas, en los comerciales se veían más grandes. Sí, no, pero era una cosita, los monos era una cosita así, o sea, porque los monitos así ya con la base y todo, medían tanto así, cada monito. En el comercial se veían más grandes, yo no les imaginaba, no sé, un tanto así los monos. Sí, a veces se veían... No, eran los monitos así, corto digo, sí, estaban así, y pues la cancha pues sí, medía, pues digamos, pues tanto así, ¿no? Como un metro, digamos. Más o menos. Ajá, pero o sea, lo chido es que, o sea, me gustaba mucho que venían detallados los... Los monitos. Porque venían en diferentes posiciones, o sea, no era que el monito siempre venían a todos los monitos. No, sí estaban en diferentes posiciones. Y había, según los que estaban en posición de defensa, los delanteros, obviamente el portero, y todos tenían así como... Sí, el portero es un pozo así, con los brazos así. Y el portero también tenía una especie de... ¿Imán? De imán. Ajá, para por si le disparas el balón, pues que se lo quedara. Quedaba en el pecho. Ajá, estaba bien, la neta estaba muy muy chido ese juego. Me gustó bastante, aunque como les digo, ya aprendí a jugarlo bien, bien, hasta que ya no lo tenía, ¿no? Ya estaba de que fui grande y dije, pues, ¿cómo se jugaba ese juego? Porque, pues, sí me entró la curiosidad de que yo sabía que no lo estaba jugando... Como debías. Como debía. Me puse a buscarlo y vi que era por sonido. Ah, tiene mucho sentido. Ahora sí lo entiendo. Ahora sí tiene sentido el por qué estaba así. Onazón nunca ha ganado ni perdido, siempre terminaba en empate. Y nada, ya sea, lo que sí, le digo, los baloncitos se me perdieron porque era de que disparabas y como pues la cancha era nada más el tapete, pues se te iba volando el DS y se metía abajo de los muebles y chifra, para encontrarlos. Para encontrarlos, típica. Y como era metálico, pues, bueno, como imantado, pues, pegado en cualquier cosa y pues ya para encontrarlos y... Valía gorro, así es, así es. Sí, yo creo que también uno de los mejores juegos que tuve y sin lugar a dudas fue el fantástico y que no voy a olvidar jamás, fue el Baritech de Robotech. El de, si no mal me acuerdo, el de este, John Fokker, John Fokker, se llamaba el amigo del titular, no me acuerdo cómo se llama el protagonista de esta serie, de Robotech, no sé, la llevó a ver en algún momento. Sí, Robotech poco, pero sí, sí. Rick Hunter, ya me acordé, era el personaje principal, Rick Hunter, y ya ve que había estos aviones, que eran unos aviones como unos BF-15, BF tipo caza, y cuál era la cualidad que tenían los aviones, pues, que eran avión, se transformaban en robot, y el otro que era, supuestamente, era guardián, que era una mezcla entre robot y avión, ¿no? Nada más se le dían los puños así, para que se den cuenta de ustedes, así los puños salidos, y con la otra forma de avión, nada más. Entonces, era un buen juego, la verdad es que, un buen juego, era un buen, este, juguete. Lo único que sí le faltó es que venía el avión, era como de este vuelo, yo creo que unos 50 centímetros, si no más, mal recuerdo, y este, fantástico, fantástico, su punto malo es que como estaba tan grande, yo nunca pude armarlo, siempre quise desarmarlo para convertirlo en guardián, ya sea en guardián o en robot, nunca pude, este, y otro punto malo es que no tenía su figurita de acción, pero sí, o sea, la cabina sí se abría, estaba fantástico ese avión, me encantó, lo he estado buscando para, pues digo, ese sí, fíjese que sí me gustaría coleccionarlo, comprarlo para colección, sí, sí, estaba de este vuelo, era fantástico, mi hermano estaba de esa época, las caricaturas de ya yo, y mi hermano le habían traído un avión del doble del mío, del vuelo, pero era de cobra, y siempre le ganaba, o sea, él siempre me ganaba a mí en otros juegos, pero cuando me trajeron ese juguete, no, nunca pudo conmigo, yo era feliz con mi Robotech, y la verdad es que sí, también fui la envidia de muchos de ellos, cuando vienen salieron así todos así de, ¡ah, el de Robotech! Yo pensé que no lo conocían, pero sí, era, era un avión, la verdad, bonito, 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 y sí. Y era la época en la que también estaba muy de moda lo de Transformers y toda la cosa. Sí, también, sí. O sea, obviamente tener un robot que fuera también avión y eso, pues también. Sí, la verdad es que digo que yo lo desarmé, hasta me robé por ahí un desarmador de cruz y empecé a destornillarlo para tratar de convertirlo en... En avión. En... No, era avión, pero era convertirlo en ya sea en guardián o en robot, pero nunca pude, nunca pude. Entonces, este... Sí se podía, yo creo que sí se podía, a lo mejor con más calma, no lo sé, ya no lo investigué bien a fondo. Con la ayuda de un adulto. A lo mejor. Y luego, para colmo, el estudio creo que por lo menos venía con el instructivo en español. No, era en inglés y chino. Es que sí que como ese juego estaba completamente en inglés. Sí, sí, sí. Igual el mío era completamente en inglés, pues, y esa era, pues, nada, nada de inglés. Y lo que hice, pues, fue robarme figurías de, ya fuera de los que estaban de moda, de otros amiguitos por ahí, que tenían, este, Star Wars, y, este, otros que tenían los J.I. Joe, se los robaba, ya. Ya tengo el piloto de mi avión. Ahora, sí, no podía volar mi avión si no tenía piloto, ¿estamos de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. No hay que conseguir mi piloto, sí. Y el de mi hermano, por ejemplo, sí tenía su piloto. De su avión era un, este... El avión es un Phantom, ahí lo ven. En la imagen se los pongo, este, este de Cobra, pero el... Él sí tenía su dificultad, su piloto, el mío no. Entonces, de hecho, su avión tenía un avión de chiquito, como de fuga. Entonces, el güey siempre le desmantelaba su aviónzote, y sí, según se daba en la fuga con su aviónzote, ya se veía, hijo, qué desgraciado. Y un día dije, no, primero le voy a desmantelar su aviónzito, y luego le desmantelar el aviónzote. Y sí, y se enojó, ya dijo, yo no juego contigo, pico. Y eso que era el mayor, imagínense. Por eso, por eso me sentía grande con mi avión, así es. Pero bueno, ¿y usted cuál? La verdad que sí, la verdad que sí. Y usted ya para despedirnos. Recuerdo que ya cuando me enteré quiénes eran los reyes, este... Los reyes, pues Melchor, Gaspar y Baltasar. Es que antes no decían los reyes, pero no sabíamos quién eran. Exactamente. Este, me acuerdo que justamente ahorita que hice memoria, en un día de reyes, me habían traído un volante, este, para la computadora. En aquel entonces, pero jamás pude instalarlo en la computadora. O sea, lo abrí ese día, intenté instalarlo, y nada más no pude. Este, porque se conectaba por el puerto este de impresora, el puerto choncho. Ajá. Este, no me acuerdo cómo se llama el puerto. No me acuerdo, sí, sí. Paralelo, no me acuerdo cómo se llama. Pero era un puerto choncho, lo conectabas a la computadora, y pues este, tenías que instalarle los drivers, y no sé qué tal. Era un relajo para instalarlo. Total de que no pude, este, en esa mañana no pude. O sea, me desperté obviamente a abrir mi regalo, y era mi volantote, este, para los juegos de carreras, y como digo, no lo pude instalar. Este, y así como yo siento que mis jefes de sí me vieron muy triste, y me dijeron, ¿qué pasó? No lo pudiste instalar. No, no puedo. Y le hace, y entonces, ¿cómo lo vas a hacer funcionando? Pues es que no, o sea, no se puede. Pero era un volante que traía, este, los adaptadores para conectar con la consola. Este, y me dijeron, este, o sea, como ahí decía en la misma casa, este, en la caja, perdón. Este, y me dijeron, entonces, ¿cómo o en qué lo haces jalar? Luego, pues es que también lo puedes hacer, lo puedes hacer jalar en un play. Y me dijeron así, mis jefes, pues bueno, vamos a comprártelo. Y así, ¿en serio? Sí, ya de una vez, para que, pues si no, ¿cómo vas a usar el volante? Pues sí. Y ese día fuimos también a que, a comprarme mi play, mi play van, y ya sé de que, ¡oh, manches! Tengo play, tengo volante. Tengo play y volante, sí, y obviamente de los primeros juegos que me compré fue de carreras, ¿no? ¿Los Need for Speed? Me compré el Driver. Driver, ah, tengo idea. Fue el que me compré para estrenar el volante, porque dije, no manches, esto... Ya me imagino el que fue así, ya no me moleste. No, sí, todo ese tiempo, pues me la pasé jugando con el DS, me compré el Driver, me compré un Need for Speed, me compré el Driver 2, me compré varios juegos de carreras, de hecho, me compré uno de NASCAR, que me gustó mucho, porque la neta, como que sí respetaba, sí era muy fiel al movimiento del volante. Sí, NASCAR, sí. A diferencia de los Need for Speed, que pues sí le movía estrenito y como que sí se iba un poquito más, ¿no? Pero el NASCAR, que me compré esa vez para el play... Era muy intuitivo. Sí, o sea, lo veía así, o sea, le movía estrenito al volante y también iba así como poquito, ¿no? Respetaba, sí. Ese NASCAR, la verdad, sí me gustó, y fue de los de carreras de los que más jugué con el... Con el Brunca, muy bien, está bien. Me gustó esa experiencia, son bonitos, ¿no? Que dices... Aparte de algo, algo más, ¿no? Sí, porque yo estaba así ya bien triste. Tristón. Sí, no pude instalarlo y... Ya te imagino tu... Me imagino el escenario. Que hay frente tirado en el piso con las piernas cruzadas, con su volante en sus manos y... ¿No? ¿Qué más puedes hacer? No, sí, es que yo estaba así, este... Te digo que lo intenté instalar. Este, pues tú en la mañana, pues me paraba... Era de que... Sí, todos en ese momento a las 6, 7 de la mañana... Ya estabas parado, este... Y te digo que lo intenté instalar en la compu. Este, no, nada más no pude, no pude hacer que jalara. Yo me imagino que me faltaron los drivers o no sé qué me hayan faltado esa vez, la verdad, no me acuerdo. Este, pero nada más no lo pude hacer jalar. Y le digo, ya cuando mis papás se pararon y dijeron que no, pues ¿qué pasó? Pues es que no pude hacer jalar el volante. Y vámonos por el... Y ese... Ya me dijeron, no, pues entonces ¿cómo se puede usar el... Este, ahí dice que se puede usar con otras cosas, ¿no? No, pues sí, este, se puede con un play. Este, y... Pues bueno, al ratito te lo vamos a comer. Ándale. O sea, que salió más... Yo me imagino que salió más caro el volante que el play. Pues yo creo que ahí se salió al... Ahí se iba, ¿no? Pero bueno. Bueno, sale, pues ya para despedirnos yo, mi último regalo. Que no, no por eso voy a decir que es el menos peor ni el mejor. Yo creo que todos tienen como que ciertos... Y sus recuerdos. Sobre todo no importa si haya sido muy caro o muy barato. Muy barato, si no sus recuerdos. Si no los recuerdos que tuviste. No, yo también, este, así rápido me acuerdo que cada Navidad no me podía faltar mi balón y mis guantes de fútbol. Con eso, es más, podían darme regalos más caros. Pero con el balón y los guantes ya me volvía loco yo. O sea, de cada Navidad era de ley. O la típica, este, la botita de dulces. Ah, sí, también, las Tootsie Pops. Sí, sí, sí. Era fantástico. También no podía faltar. Te ibas a jugar una hora y luego, luego ibas por un dulce. Sí, sí, sí. Te echabas los tres y te ibas a jugar, te ves, te acordabas de tu bota de dulces y... Sí, era clásico que si no había bota de dulces, como que no, era... No había reyes, no era como que el día. Ok, yo también ya para despedirnos rápidamente, uno de los mejores que tuve también, ya un poco ya, este... Crecidón. No crecidón, pero sí, este... Ya no tan... No tan... Digo, no fue tan fantástico para mí, pero sí fue algo espectacular ya cuando lo vi, fue el Super Nintendo. Porque de momento sí, este, también fue uno de los... Fue como que también la consola que nadie tenía en este... En este lugar. Y, este, jugábamos y... Pero, un primo dijo, ay, pues tenía Battle, güey. Y se empezó a comprar varios juegos para él. Y así de, pues a ver, vamos. Y ya, güey, sí se compró varios de los chidos de que eran... Obviamente... De Super Nintendo. Ajá, de Super Nintendo. Y, este... Y hasta eso no se portó Kool-Aid. Porque después también se compró su Super y ya era de que... Pues préstame mis juegos. Y sí, de pronto. Ya hasta lo habíamos acabado y todo. Pero sí hubo varios chidos que compramos de dos jugadores. Este, muy entretenidos. De hecho, estábamos pensando hasta comprar este adaptador. El T-Tap, ajá. Que era para varios controles. Para que jugáramos todos ahí. Porque sí era para... Compró varios juegos como para cuatro y así. Entonces, pero no fue una consola que te dijera yo... En su momento, no fue como el que llamara la atención. El único juego que sí era atractivo era el Super Mario World. Que era con el que venía de la consola, si no mal recuerdo. Lo que sí me impactó, pero nunca pude tener, fue la Super Scope. Ajá, sí. Era una bazooka, un accesorio extra de la Super Nintendo. Y de ahí en fuera, pues ya después, muchos tiempos después, no sé, años, meses, pues ya salieron juegos entretenidos. Como fue Navey Jam, como fue el de Donkey Kong Country y otros juegos más. Que la verdad, pues ya son Survivors, por decir algo. Este, pero sí fue un buen juego, pero no que disfruté en ese día. O sea, como que la vi y dije, ah, bueno, está bien, no está mal. Está todo raro, qué chida. Pero ya la disfruté, yo creo que ya meses o años después. Ya cuando salieron grandes títulos, que eran fantásticos para esta consola. Pues así es. Ah, pues ya era una consola que también no era cualquier cosa, doc. También aquí en México, pues ya llegó, que será como 93, 94. Y fue cuando estuvo la crisis, doc. Así que comprarse una Super también no era cualquier cosa, eh. Así es. Sí, porque después me tuvieron tenis de la NBA. Ay, puro. Todavía no voy a hablar de eso. Este era rico, usted doctor. No, no, no. Y yo no sé por qué, por eso me ven siempre con tenis así. Yo creo que me acostumbré, maldita sea, mi infancia. Vámonos, pues. Vámonos. Pues bueno, ya saben, esto fue el especial de D.R.D. Ojalá nos puedan comentar. ¿Qué ha pasado? Este fue el especial de D.R.D. Reyes. Ah, ok. Ojalá nos puedan comentar en la caja de comentarios. Comenten sus experiencias. ¿Qué les trajeron el día de hoy? ¿Qué tuvieron? Espera, déjame. Me quito esto. Si todavía están en época de recibir, porque nosotros ya no. Ya estamos en época de dar. Hay que darle duro al trabajo, porque ya mañana estamos a trabajar, maldita sea. Se acaban las vacaciones. Se acaban las vacaciones, se acaban todo. Coméntenos qué nos trajeron, qué videojuegos hubo, si es que hubo videojuegos. Si hubo videojuegos, algún juguete también, chido. Cualquier experiencia, cuéntanos, díganos cómo nos fue. Alguna experiencia que quieran comentarnos, qué les pasó. Igual la comentamos en el siguiente rincón. Y pues bueno, yo me despido. Estuvo conmigo. Kefren. Yo soy Drakon. Acuérdense que están las redes sociales. Está el Facebook de Kefren. Está el Twitter. Está el YouTube. Para que sigan su canal. Háblenos de tu canal, lo que parece, en las redes sociales. Pues es un canal de videojuegos. También aquí, muy similar a Gamermex. Casi, casi somos copy-paste. Ya no me copies. Ya no me copies. Donde hay muchas secciones, chequenla y se van a divertir. Pues ya saben. Está para empezar en sus redes sociales. Aquí de Kefren. Ahí te la van a aparecer aquí abajo en la pantalla. Para que estén en Twitter. Que es Kefren Goose. Arroba Kefren Goose. Ya se lo aprendió. Año nuevo, nueva actitud. Así es. En YouTube, Gamers Chronicles MX. Ahí estamos. Más videos, más entretenimiento. Para ustedes en este 2019. Y la página de Facebook que es GC Chronicles MX. Y yo me despido. Soy el Dracon. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!